Pues lo recuperado de hoy dominguito, aquí 100 pesos, 110, 120, 130, 140, 150, 161, moneditas de 100 pesos, carranza, moneditas de 25 centavos de dólar, y moneditas de 50 centavos mexicanos, puros pennies, aquí una monedita, no sé si sea de la de 20 pesos, otra monedita aquí, que la verdad no sé, no la distingo, y esta también no se distingue, que son, aquí no sé que sea esto, unas llaves, un ralejito bastante, bastante antiguo, Pues es todo, lo de hoy, pues saludcita, ahora con poquita